Mezcla laurel y manzanilla. La vida de la mayoría de personas de 40 años o más cambiará por siempre. Este té está lleno de nutrientes y propiedades que ayudan a mejorar la salud del cuerpo. También ayuda a reducir el estrés, mejorar el sueño, entre muchas otras cosas que mencionaré más adelante. Recuerda suscribirte, activar notificaciones y déjame saber en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Laurel. El laurel ayuda a aliviar las digestiones pesadas, prevenir la acidez y reducir los gases. Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y sirve para tratar afecciones del aparato respiratorio como la gripe. También tiene propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Es diurético, por lo que limpia el cuerpo y favorece la eliminación de líquidos. Ayuda a tratar afecciones en la piel como quemaduras o acné. Ayuda a reducir el ácido úrico y a evitar problemas circulatorios. Dime en los comentarios si conocías estos beneficios de laurel. Manzanilla. La manzanilla ayuda a calmar y relajar el cuerpo, alivia el estrés, ayuda en el tratamiento de la ansiedad, ayuda a remover las impurezas de la piel, controla la mala digestión y a tratar las úlceras en el estómago y la gastritis. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, antialérgicas y antibacterianas. Ayuda a calmar los cólicos menstruales. También ayuda a tratar afecciones respiratorias como la fiebre y el resfriado y ayuda a dormir mejor. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has hecho un té de manzanilla. Este té ayuda a depurar el cuerpo de toxinas y residuos. También ayuda a evitar los gases y la acidez. A tratar las úlceras. A mejorar la digestión. A evitar infecciones y proteger el cuerpo de enfermedades. También es una fuente de vitaminas y minerales. Tiene distintas propiedades. Ayuda a mejorar la digestión y mejorar el metabolismo. Ayuda a evitar problemas circulatorios y enfermedades respiratorias. Ingredientes. Una cucharada de manzanilla. Cinco hojas de laurel. Preparación. Ponemos un litro de agua a hervir a fuego medio. Lavamos las cinco hojas de laurel. No, no, no! No, no. Cuando el agua ya está hirviendo, echamos la manzanilla y el laurel, lo dejamos hervir por unos 10 minutos. Gracias por ver el video. Pasados los 10 minutos apagamos el fuego, colamos el té y servimos. Puedes tomar este té 3 veces a la semana, por las noches. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ustedes.